Ya estamos haciendo la reforestación, nuestro alcalde del municipio es tan importante esta reserva que hay que cuidarlo y eso lo hace nuestro alcalde, nosotros lo agradecemos por gestión lo que hace él y nosotros como CERNAP lo estamos apoyando con nuestros funcionarios que tenemos, más que todo con nuestros guardaparques de cómo guiar, en qué lugares, cómo se plantan estos plantenes lo agradezco a nuestro alcalde quien ha hecho esa gestión para que esto se reponga Nuestro alcalde ha hecho las gestiones correspondientes, ha conseguido a través del Ministerio de Medio Ambiente 7.500 plantines de especies forestales, las mismas que están siendo plantadas en diferentes puntos tenemos en punto aquí de San Andita 1.500 plantines y el día de mañana tenemos la actividad de la campaña de reforestación en la comunidad de Busuy donde igual estamos implementando 1.000 plantines en las zonas afectadas y 1.500 en la comunidad de Aguairenda y el resto de plantines que son de 3.400 aproximadamente van a ir al barrio nacional, a Guaragüe y el 12 de agosto que también ha sido afectado no no no